Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Eduardo Fentanes revela que pasa con los refuerzos que llegarán a Santos Laguna. Tras la derrota por goleada frente a las Chivas, Eduardo Fentanes reconoció que le molestó la caída de los Guerreros, independientemente de si el partido es de pretemporada, por lo que trabajarán fuerte para corregir ese tipo de errores. Perder siempre resulta molesto sin importar si sea amistoso o de temporada. Cuenta mucho el estado físico y futbolístico. Esto no es el estilo que estamos trabajando, simplemente se prende un foco amarillo de cara al torneo, dijo el técnico en rueda de prensa. Es nuestro segundo partido de preparación. Esto nos va a ayudar para la soltura. Seguimos haciendo esta rotación de acuerdo a los estados físicos. Se ha trabajado bien, aunque hoy el resultado no se ve así, agregó el técnico, quien suma un punto en la Copa por México luego del empate ante Atlas en la fecha 1 y la caída frente al Guadalajara. Directiva trabaja en búsqueda de refuerzos. Además, Eduardo Fentanes reveló que la directiva se encuentra realizando las gestiones para reforzar al equipo, sobre todo en el tema del jugador que cubrirá la baja de Fernando Gorriarán, quien hace unos días fue anunciado como nuevo refuerzo de los Tigres. Respecto al tema de los refuerzos, como tal no hay fecha, pues las negociaciones no tienen fechas definidas. El tema de Gorriarán se confirmó oficialmente no hace muchos días y en cuanto se oficializó la directiva echó a andar el plan que se tenía previsto en caso de su salida y están trabajando en eso, explicó. ¿Qué jugadores han sonado para Santos? Pese a que Santos no ha anunciado ningún fichaje de algún futbolista extranjero, en las últimas semanas sonaron dos nombres como posibles refuerzos de los guerreros. Se trata del mediocampista paraguayo Rodrigo Gogarin, quien recientemente quedó libre de libertad de Paraguay, y el mediocampista argentino Juan Ignacio Nardouni, quien actualmente milita en el Unión de Santa Fe y que actualmente es buscado por varios equipos del continente. Por otro lado, Juan Brunetta confía en que en Santos hay gente que puede hacer las cosas mejor que Gorriarán y Leo Suárez. Juan Francisco Brunetta habló tras la derrota de Santos Laguna ante Chivas, en donde reconoció que el equipo no jugó bien, por lo que al interior del plantel existe autocrítica para tratar de mejorar. La verdad que fue un partido que no jugamos bien, pero entendemos que son los primeros partidos de pretemporada. Estamos apostando a la parte física, a que no sufriéramos lesiones y a llegar bien al inicio del torneo, que para nosotros es el partido más importante. Obviamente tenemos varios puntos por mejorar. En la autocrítica somos conscientes de que no nos puede pasar esto, entonces seguiremos trabajando para mejorar, explicó. Respecto a su rol dentro de la cancha, Brunetta consideró que debe tratar de generarle oportunidades de gol a los delanteros para que estos puedan anotar, considerando que en el equipo hay gente que puede hacer mejor las cosas que los que se fueron. Respecto al Mazatlán, rival en turno de los Guerreros, Brunetta comentó que buscarán cerrar de buena manera la etapa de pretemporada, intentando dejar buenas sensaciones. Mazatlán FC es un equipo muy difícil, ya hemos jugado contra ellos anteriormente. Ahora no será lo mismo que en el torneo regular, porque nos encontramos en etapa de preparación, pero esperamos tener un buen partido e ir cerrando la pretemporada con buenas sensaciones, comentó. Respecto al objetivo del equipo de cara al próximo torneo, Juan Francisco aceptó que deberán buscar meterse dentro de los primeros cuatro y poder llegar más lejos en la liguilla.